Y todas a DAF, que es una cantante y compositora uruguaya que nos vino a visitar. Hola DAF, buenas tardes, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Gracias, gracias por la invitación. Gracias a vos, estamos escuchando. Esto que venimos escuchando es una voz a Nova, claramente, que se llama Mi Cuarto. DAF pasa de Leran B al Neo Soul y también a la voz a Nova y a la balada blues. Estás presentando este disco, ¿no? Que se llama En Una. Contanos. Sí, bueno, primero gracias. Gracias por la invitación. Me mudé acá hace poquito, así que hermoso ya poder estar haciendo este tipo de cosas. Y sí, saqué el disco en junio del año pasado, fin de junio. Se llama En Una. Fue como mi primera presentación más formal, porque había sacado un par de sencillos que están en el disco, pero así como presentarme a mí, yo siento que este disco cuenta mucho sobre quién soy. Yo ando bastante en una todo el tiempo. ¿Qué es andar en una para los argentinos que no conocen el término? ¿Acá no usan el término en una? Sí, la recontrausamos. Yo estoy en una hora mismo escuchándote. Contanos por qué andás en una. Depende del día y depende del mood en el que esté, pero en una siento que es un término que incluye muchos sentimientos. Puedes estar en una como estar feliz al mismo tiempo, en una estar re triste, en una con mucha ansiedad, muchas cosas en la cabeza. Yo soy una persona que tengo mucha ansiedad por lo general, entonces ando bastante en una. Ando como muy así. Yo la transformé, ¿viste? Se dice tanto en la juventud, no, que estoy en una, vos vas a pedir algo. Yo estoy en una, yo siempre tan en una que parecen tres. ¿Viste? Porque en una, en estar en una, lo que converge es que vos haces muchas cosas. Digo, sos música y presentás este disco que terminaste en junio del 23, pero también estudiás y te viniste a formar acá a la Argentina, ¿no? ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando música. Me metí en una escuela, en la EMC, a estudiar para músico profesional. En realidad yo ya había estudiado por mi cuenta y medio así, más informal, digamos, que en una institución y estuve viviendo en Barcelona en los últimos dos años y ahí me di cuenta como, a mí me encanta estudiar, me encanta estudiar esto en la música y por qué no meterme así de lleno más. Bien, ¿y cómo te trata Santelmo? ¿Cómo te trata Buenos Aires y esta experiencia de haberte ido de Uruguay? Tanto que ahora está tan movido todo en Latinoamérica, ¿no? Sí, re. Yo estoy fascinada, la verdad, con Buenos Aires. Sé que está siendo una situación complicada, pero esto, o sea, vengo de vivir en Barcelona y rescato mucho la gente de acá. Están muy de más, de más. Nosotros a nosotros les decimos bien. Claro, está de más. De más le dicen algo que no. Bien de bien. Sí, no, está de más, es buenísimo. Daph, y tu nombre es Daph Behar, ¿no? El que está buscando en Instagram es arroba Daph, con dos Fs, B, larga, E, H, A, R, Behar, Daph Behar, ¿no? Y de dónde viene tu nombre, que es así tan, este, de otros lares, ¿no? Sí, yo me llamo Daphna, en realidad, mucha gente piensa Daphne con E, pero es con A. Es un nombre hebreo y también griego, depende. En mi caso es hebreo y se traduce al laurel y mi madre se llama Laura, entonces me pusieron por eso. Ok. Y Daph es la abreviación. Daph, perfecto, Daphna, nombre particular. Es particularísimo, es más, parece una sigla, como el Club Atlético Cultural Fernández Ferro, no sé, el CAF. Daph, no, pero está bueno para nosotros. Daph, así y así vas haciendo tu camino al andar. En tu descripción dice, casi militando a exponer sus vulnerabilidades con letras que interpelan y melodías que se amoldan fácil a la piel. ¿Querés cantar alguna canción para nosotros? Obvio, re, sí, sí, sí. Estamos escuchándote, pero cantar en vivo ahora. Sí, sí, sí. Me pongo, voy a cantar una canción del disco. Dale. También le hago publicidad a eso. Se llama Tengo Este Tema. Fue el primer tema que compuse y además el motivo por el cual arranqué, gracias, arranqué un poco con todo. Fue a través de un audio con mi productor Fran Nasser y bueno, también por eso me gusta presentarlo. Les toco ahí un poquito. Bien ahí. Tengo sed, pero este es el camino más corto a casa. Lo cierto es que lindo que llueve tus besos me mueven como piedras que caen. Vení a acariciarme con ellas que vuelan, cenizas que piensan. Será todo ciencia o pura existencia. Viene que encontrarte solo pa' enterar. Tengo sed, pero este es el camino más corto a casa. No ves como los autos se resbalan. No ves como los autos se resbalan. Quiero entender, tengo miedo de cruzarla. Lo cierto es que te vendo mi ego vacío por dentro. Sin sentimientos sé lo que tengo. Horas profundas copacan la lluvia. Silencio que abruvan a una mente absurda. Y no ves como los autos se resbalan. Solo pa' enterar me que de mí ya te olvidaste. Solo pa' enterar me que de mí ya te olvidaste. Te tengo sed, pero este es el camino más corto a casa. No ves como los autos se resbalan Quiero entender y tengo miedo de cruzarla Lo cierto es que tengo sed Pero este es el camino más corto a casa No ves como los autos se resbalan Quiero entender y tengo miedo de cruzarla Lo cierto es ¡Bravo! ¡Bravo! Tengo sed, se llama el tema Bien ahí Gracias, gracias ¿En qué barrio de Montevideo creciste o de oriunda de qué parte de Uruguay? Sí, crecí en la zona de Carrasco y después me mudé a Positos Carrasco y Positos Bueno, dos barrios así re lindos de Montevideo Para quien conoce Uruguay Muy bonito, ya me transporto Qué lindo sería un poquito pasear por esa ramplita Y bueno, y tu formación musical O sea, tocás desde que sos muy niña Tus padres son artistas ¿Cómo naciste hacia esta guitarrista musical en el que sos? En realidad no, mis padres son ingenieros ambos Mi abuela es pianista Y hizo conmedia musical, muy de chica en realidad Siempre me gustó como la parte performática Y estar arriba del escenario Y después a los 18, 19 Había probado la Facultad de Psicología Dije, bueno, esto no es lo mío Y ahí me incentivaron mucho La gente que me estaba rodeando en su momento En empezar clases de canto Empezar clases de música A través de un audio de esta canción Que le llegó a mi productor Fue que también tuve como Te lanzaste Claro, una visión externa De decir, bueno, esto puede funcionar Como hay gente que se dedica a esto Y esto le gusta Ok Y ahí fue que empecé Bien, en el árbol genealógico De la música uruguaya Hay una historia increíble Importantísima ¿Con qué te sentís referenciada En la música uruguaya? En la historia de la música uruguaya? Es una buena pregunta En realidad yo me crié Mucho con música yanqui Se nota, claro Sí Como mis referentes eran Johnny Joplin cuando era chica O Amy Winehouse Que es de Inglaterra Pero música que es Anglo-Sajona Exacto Me gusta que diga yanqui Igual está bueno yanqui O sea, no nos gusta Pero nos gusta Sí, sí, es como ahí Medio, por eso digo Y de Texas en el caso de Johnny Joplin Pero qué voz, qué caño Johnny Joplin Sí Fue bueno mi gran despilación La primera vez que canté una canción Enfrente de gente Fue una canción de Yanis Y sí me empecé a meter más Con la música de esta región La Río de la Plata Incluso ambos Porque tanto Uruguay como Argentina Fue en pandemia Que yo me iba a ir O sea, yo tenía 19, 20 Y dije me voy, me voy Y me quedé parada Me quedé trabada, digamos Y me terminé enamorando De mi país De la cultura De la cultura de esta zona Que antes, la verdad Muy ignorante al respecto No tenía tanto Bueno, qué bueno Igual que lo veas así Lo puedas revisar Y usas esas palabras ¿No? Tan honestas Como en pandemia Descubriste recién Tu cultura rioplatense Y entendiste que Que ensamblaba Con esto que querías hacer Divino Porque digo, la primera O sea, la que escuchamos En mi cuarto Era una bosa Supongo que fue creada En pandemia Sí, sí Todo el disco fue creado Bastante en pandemia La verdad Salvo algunas canciones Que capaz que eran De un poquito antes Pero sí El bosa Yo estaba justo estudiando Con un profe Que le encantaba Caetano Veloso Y estaba como muy metida En su material Y son muchos O sea, los temas del disco Fueron experimentos De clase de composición De ciertas cosas Que eso fui aprendiendo Por eso siento que varía Tanto en géneros musicales O en estilos Porque fui yo también Probándome Bueno, es una primera vez Como toda primera vez Tienes esa cosa ecléctica De primera vez Y qué lindo Que estés debutando Y que puedas estar Contándonos Y ser un músico Degenerado también ¿Cómo? No tener género Digamos Degenerado Sí, no entiendo bien Pero bueno, ponele La música y géneros Ah, música y género Hay gente que se mueve Dentro de un género Yo hago tango Yo hago folk Yo hago sur Ah, sí, eso De la diversidad de géneros Hago milonga Y hay músicos Que no tienen género Que se degeneran Kevin Johansson Sería un ejemplo O Jorge Drexler Sí Sí, no sé si No me consigo Como que Siento que me estoy probando Claro Como me estoy conociendo Y elijo compartirlo Parte de esta militancia Decir Bueno, soy esto Estas son las cosas Que me pasan a mí Ojalá alguien Escuche algún tema Y diga Uy, wow A mí también esto me pasa Y sentirse acompañado Como a mí me han acompañado Tanto Y es algo que me conflictúa Igual El ir exponiéndome A medida que me voy conociendo Bueno, las dos intérpretes Que mencionaste Son intérpretes De sus propios dolores De una manera extrema Tanto Janice Soplin Como Amy Winehouse Representan algo Que es Mujeres empoderándose Al narrar Sus propias tragedias Sí, del cual Yo estoy agradecida De escucharte Me parece que Está bueno Escuchar tus primeros pasos Ojalá continúes Y sea un largo camino De descubrimiento Y de curiosidad Siempre alguien escucha Pero la inocencia Es algo que Se va perdiendo A lo largo de la vida Y ojalá La puedas hacer prevalecer Porque eso es lo que Hay que cuidar Para siempre La inocencia Che, Daf ¿Nos contás otra canción? Obvio Capaz que toco una Que no está en el disco Que no está en ninguna parte Que la van a tener que esperar A que salga este año Me encanta Un regalito Así como En ¿Cómo es? Exclusivo Exclusivo Además queda en nuestro streaming Así que por cualquier cosa Ahí está Claro Con exclusividad Aparte es un tema Yo en julio del año pasado Hago en mi contexto Estuve muy mal Estuve muy deprimida Y no salí en todo julio De mi casa Y en un momento Dije Ah, necesito salir Me tengo que ir a un parque Y había un parque Re cerca De donde yo estaba viviendo Que se llama Jardín de Montaner Y ahí me senté Y con dos acordes Empecé como a Vomitar todo lo que estaba sintiendo Y de ahí surgió esta canción O sea que es una canción Má de In Barcelona Exacto Es una canción Que también tiene sus influencias Siento Algo Catalán De la música del lugar No venimos a decir Sí, sí Bueno, le muestro A ver Que si fumo Si no estudio Si no duermo Y que si como Que hablo mucho Y que interrumpo Que río poco Ay Y me equivoco Ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que me enojo Demasiado rápido Ese ronco Que no fluyo Y tengo miedo Ay, 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 ay Aplótime las voces tatuadas en mi cielo Que destruyen cada parte de mi ser Y hasta las hojas del jardín de montaner Me juzgan cada rasgo de mi piel No te apagues y date amor Despacito hacete un mimo y cuídatelo No te apagues y date amor Despacito hacete un mimo y cuídatelo Gracias, gracias, muchas gracias. Dan más ganas de abrazarte que de aplaudir. Sí, un poco sí, dan ganas de abrazarte mismo O sea que transmitís algo muy lindo y muy genuino en lo que componés Seguramente esté plagado de cosas muy mágicas a lo largo de tu historia Ojalá me tenga la oportunidad y la dicha De poder hacer esta retrospectiva dentro de un par de décadas, ¿no? Y de verdad hay algo que se cuela ahí de lo hispánico Tal vez el hay, que es muy del flamenco Aunque no es flamenco lo que más abunde en Barcelona Pero existe El hay es muy del quejido, del canto, del cante hondo Sí, sí, sí Por eso digo que la sorpresa Tal vez estás cantando hondo también vos acá, ¿no? O descendiendo hacia las honduras tuyas para poder cantar Re, qué lindo eso que decís Bueno, ojalá haya mucha gente que se anime Porque no debe ser fácil, ¿no? No, hay que animarse, claro que sí Hay que animarse, eso está muy bueno Bueno, me imagino que acá en Buenos Aires estudiando Y que tendrás alguna fecha programada O empezarás a hacer alguna fechita por algún lado ¿Cómo es eso? Estaría hermoso La verdad es que cuando recién llegué Voy a ser 100% sincera No esperamos otra cosa No, no, además tenés una cara de sincera Así que no hace falta que ni lo digas Por la duda, claro Sí, cuando recién llegué Tuve un toque así como a las dos semanas Y fue... Fue muy, más o menos O sea, no Ni por el espacio ni nada Sino tanto más por la gente Yo venía de estar tocando en Barcelona en bares Y como tal Y nunca me había pasado Y acá exponiéndome un montón De terminar una canción y que nadie aplauda O que nadie se haya dado cuenta De si yo había cantado o no Y me pegó en el ego Me costó como retomar y decir Uh, dale Digamos, sigamos con esto Sigamos Pero eran sordomudos los que estaban en el público Porque la verdad que... Dan ganas de aplaudir Dale para adelante No juzgues No cometas el error de juzgar a todos por unos pocos Porque en todo caso estarían muy distraídos Porque la verdad que lo tuyo es bueno De verdad es bueno Gracias Es de verdad, merece respeto Y mínimo aplauso, ¿no? Exacto Y así que estás con este álbum de Nuna Que es debut total Porque no tiene ni un año Así que métanle Ahí está tu representante Tu compañera Tu agente Fede Métanle para programar fechas Acá en Capital Hay un montón de lugares Y si no conversamos Y ya vemos dónde Re, me sirve, me sirve Y en todo caso convocamos Al sindicato de aplaudidores Exacto Que hagan su laburo No sean... Viene bárbaro ese dato Con sindicato de aplaudidores Bueno, alguna gente que le sobran los aplausos Y otras que no le aplaude a nadie No, cualquier cosa Esto no tiene... La canción no tiene nada que ver con Ricardo Por lo que pregunten de Montaner No, es un lugar... Sí, no Es un parque en Barcelona Jardín de Montaner Ah, de Jardín de Montaner No, no tiene nada que ver Pero es un lugar muy bonito de Barcelona Emigra mucho la juventud uruguaya, ¿eh? Para Barcelona Grande comunidad de uruguayos Sí, sí, un montón son Bueno, en Uruguay La población estable Dice Jaime Ross En la película que hizo En 2006 Contra el Mundial de Sudáfrica La población de 3 millones Es invariable Desde que él nació Y tiene como 66... 67 años Bueno, es decir Son los veteranos del Uruguay Alguna vez alguien pintó En el aeropuerto de Carrasco El último en irse Que apague la luz Pero eran tiempos de exilio En dictadura, ¿no? Claro Bueno, Daf Nos vamos a ir escuchando Una canción tuya Que se llama Todos con vos Sí Todo, todo con vos Todo con vos Porque nos gusta mucho tu música Así que dale para adelante Gracias, gracias Y cuando hagas alguna fecha Seguramente nos llamamos Y la promocionamos Y en nombre de los que no aplaudieron El día en que Daf cantó Por primera semana Aplaudimos nosotros Exacto Gracias, Daf La buscan en Instagram Y escuchan este disco Que se llama en una Que supongo que está en Spotify Sí, sí, salió la semana pasada Salió la semana pasada Bueno Nos vamos con todo con vos Escuchando a Daf Gracias por venir Muchas gracias a ustedes Por la invitación Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias a ustedes 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 AM530 Somos Radio Gracias a ustedes 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 AM530 Somos Radio Gracias a ustedes 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 El día que Saborido Vino a una charla En el partido Lo decía muy claramente Vos entrás a un café De esos De la M De no café En realidad O sea Entrás a esos cafés Que están internacionalmente Desperdigados por todo el mundo Una cadena de hamburguesas Y cuando entras No estás en un lugar particular Estás en ese lugar Y salís Puede ser Villa Tesey ¿No? O Montparnasse Pero esta es la La caída En nuestro nivel De discusión Si hay que discutir eso Dios mío Quiero irme a una isla Y quedarme mirando al cielo Sin hablar con nada Vamos a hacerle caso A la nena de Argentina A María Becerra Onde oriunda de Quilmes Que a propósito de eso También Le mandamos una fuerza Un aguante Una banca A la doble O sea Al segundo mandato Electa por mayoría Mayra Mendoza Intendenta No hace falta No hace falta que nosotros Tengamos que tatuarnos K O como la cruz de tiza ¿No? Que hoy te hablaba De Bertolt Brecht Que llevemos una cruz de tiza Para que nos identifiquen Como pensamos Que ellos mismos Diagnosticaron orcos Como para que tengan Que habilitar Una guerra civil O algo de Ellos son los culpables De todos los males Que nosotros estamos profesando El discurso de odio Del presidente de la nación Odio a todo lo que no sea Él mismo Y su modo de pensar Es peligrosísimo Anoche en una entrevista En el canal La Nación Con el operador político Luis Majul Entre otras cosas Trató a Cristina Como la jefa De una banda Que está a punto De ir presa Y la verdad Eso es romper Algunas características De lo que debería ser El juego democrático Entre un presidente Y su oposición política César Rinares Nos escribía recién Cuando DAF Estaba con nosotros No quiero que esta nota Se termine nunca Escribió Es bellísimo Lo que está pasando Cuánto duende Tiene esta uruguaya Soy Grisela Desde mármol Dice otro oyente Recién llego Y escucho esta versión De Mercedes Es esta Hibna mi corazón Mañana vamos Al Perón Perón Al restaurante A comer locro Y festejar nuestra patria Siempre nuestra patria Bueno Hay gente que puede salir a comer Hay muchas opciones Mañana en el ECUNI En el encuentro De nuestros hijos De madres de Plaza de Mayo Hay un locro Desde el mediodía Hay muchas iniciativas Para aquel que no pueda Salir a comer y pagar En un lugar Puede encontrar en otros Gente con la que compartir Locros populares Locros solidarios Hay una proliferación De locro solidario Y de militancia organizada Para compartir Locros para todos y todas Acá en Caba Pensando que la sociedad Está sumamente degradada Nos cuenta Julieta De Chacarita Años de maltrato Al pueblo argentino Antes y después De los gobiernos De Néstor y Cristina Gobiernos y contextos Tan anómalos Fuera de toda norma Que no volveremos A vivir nunca Perdón mi escepticismo Bueno, ojalá que sí Ojalá que volvamos A vivir épocas De florecimiento Y no Épocas en que Todo se marchita Pero depende En parte de nosotros mismos Exacto Vieron que Existen dos teorías En la historia Sobre los hombres Y mujeres importantes Una teoría Que es la más reaccionaria Piensan que Esas personas Aparecen Por generación espontánea En una sociedad Y lideran a las sociedades Nosotros creemos Más vale Que las sociedades Generan sus liderazgos Los positivos Y los negativos Que no son personas Que lideran Porque broten Por la naturaleza De repente O caigan en paracaídas Sino que son exponentes De distintas versiones De esta sociedad Esta sociedad Generó a Néstor Kirchner O a Cristina Fernández de Kirchner Generó a Ebe de Bonafini También generó a Videla Y a Milei Y entonces En esta sociedad Los asuntos son complejos Y partidos Y nada es definitivo Los que creíamos Que había cosas definitivas Nos estamos topando Ahora con el fin Del concepto De lo definitivo Del avance permanente Bueno Y ante esa nueva situación El diccionario dice Que inteligencia Es la capacidad De amoldarse A situaciones nuevas Hay que ser inteligentes Y no repetir Las teorías del pasado Sino en todo caso Tratar de tener Nuevas teorías Para afrontar Este presente Que es horrible Que es distópico Que es universal Pero que si además Pensamos un poco Es resultado De otras cosas Que ocurrieron Cuando escucharon El Descarno En las canciones De Daft Que tiene 23 años Y habló De la situación De pandemia Y de irse De su país A vivir A otras ciudades Y a otros países Estamos viendo Un poco Lo que acontece Con mucha gente En este panorama Del siglo XXI A veces A veces La verificación Del estado De muchísimas personas Está en el arte Que generan Y por ejemplo Entre los músicos Jóvenes del mundo Desde Billie Eilish En adelante Hay una exposición De Dillon En adelante De la problemática Que tal vez Otras generaciones Se escondieron O que tal vez Hoy se ha grabado Porque la verdad Cada vez cuesta Más en el mundo Relacionarse con personas Reales Y no virtuales Salir a la calle Y encontrar los abrazos O encontrar el contexto En que papá y mamá Tienen trabajo Y hay un estado Que cuida por todos Y eso Es condenar A muchísima gente No solo A condiciones de vida Que no corresponden A ningún ideal Sino también Al tuteo Más brutal Con la locura Con la imposibilidad De salir Del encierro Que la mente Nos plantea Alba Habrá que hablar Un día en serio Nos decía Julieta De la pospandemia Tenemos una tragedia En salud mental Del pueblo argentino La educación en manos De los medios de comunicación Nada de esto Es gratuito Y que vivamos Con mi ley de presidente Así Termina de confirmarlo Liliana de Ciudadela Empezó el programa Y empecé A viralizar El homenaje Que le hicieron A Néstor Bueno Que pongan el programa Aunque muchos Igual que yo Te escuchan todos los días Besos a todos Muchísimas gracias